El presidente López Obrador presentó un video del asalto a la Embajada de México en Quito, como parte del recurso que se interpondrá ante organismos internacionales. La Secretaría de Salud emitió un nuevo aviso para todas las unidades médicas ante la detección de casos importados de sarampión. En Zacatelco, Tlaxcala, dos policías fueron golpeados por habitantes que los confundieron con ladrones. Uno de los agentes murió y el otro está grave. Se difundió el video de la fuga de un recluso en Chiapas. Aprovechó el cambio de guardia para escalar la pared y pasar los alambres del cerco sin ser visto. Esta mañana, vecinos de la Alcaldía Benito Juárez bloquearon Insurgentes Sur en Ciudad de México por los reportes de agua contaminada en la demarcación.